¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Gritando consignas, decenas de personas llegaron hasta las afueras de las oficinas del Banco Mundial en el World Trade Center para sentar su postura sobre el juicio que se lleva contra el Estado salvadoreño luego de que Pacific Rim le demandara por no permitirles la explotación minera en el territorio. Está usando argumentos, solamente argumentos que le llaman las presuntas autorizaciones, es decir, que funcionarios en el gobierno le dijeron que aquí había oro y que podían venir al país. Creemos que es una manera injusta de llevar demandas y querer sacar los recursos de nuestro país. ¡Alerta! 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 El Salvador solo le dio permiso a la empresa minera para explorar, no para explotar el oro. Aún cuando solo se llevó a cabo la primera fase, habitantes de las comunidades aseguran que ya se registraron afectaciones por el trabajo de Pacific Rim. Solamente con la fase de exploración hemos tenido en cabañas personas asesinadas porque se han opuesto a la minería. Hemos tenido el efecto de división en las comunidades porque es una técnica que estas empresas utilizan y también buscan dividir a la comunidad a través de la compra de líderes, ya sean estos funcionarios públicos o líderes comunitarios. Ese tipo de empresas no es la que queremos en nuestro país. Queremos empresas que realmente aporten a la reducción de la pobreza y la minería no está aportando como tal. Pero en esta petición los salvadoreños no están solos. Más de 300 organizaciones a nivel internacional dan muestras de solidaridad a las comunidades afectadas y piden al Banco Mundial que no le dé la razón a la empresa minera. A ese nivel nosotros estamos llevando una campaña internacional de apoyo a las demandas de la mesa. Así que le estamos pidiendo a la empresa Oceana Gold que retire su demanda contra El Salvador y que se retire El Salvador. Le estamos pidiendo al Banco Mundial que revise el papel que el CIADI juega en detrimento del desarrollo de los países que están queriendo desarrollarse como El Salvador. Y le estamos pidiendo a la embajada australiana en todos los países, le estamos pidiendo al gobierno australiano y al gobierno canaliense que regulen el rol y el papel que sus empresas juegan en detrimento de los derechos humanos de las comunidades. Pacific Rim exige de parte del Estado salvadoreño 301 millones de dólares en concepto de indemnización o una concesión para la extracción del oro, a pesar de que diferentes estudios han demostrado los riesgos medioambientales que esto representaría.